Prueba el té de cedrón y baja de peso en poco tiempo. Esta hierba es famosa por sus propiedades depurativas al ser sus hojas potentes desintoxicantes. El té de cedrón es una de las infusiones más eficaces para adelgazar, a la vez que es una hierba digestiva y algo sedante. Y es que esta planta, conocida también como hierba luisa, es famosa por sus propiedades depurativas al ser sus hojas potentes desintoxicantes. Descubre a continuación una receta para perder peso de manera natural y en poco tiempo. Prepárala hoy mismo. Ingredientes Hojas de cedrón Dos cucharaditas Una taza de agua hirviendo Preparación Coloca las hojas de cedrón en una taza. Mientras calienta agua hasta que hierva, añade el agua hirviendo a la taza con las hojas de cedrón y tapa, deja reposar 5 minutos antes de beber. Puedes tomar 2 a 3 tazas de té de cedrón diariamente, después de las comidas. Así aprovecharás sus efectos digestivos, desintoxicantes y eliminadores de grasa. Si eres constante y combinas esta infusión con alimentos ricos en fibra, notarás grandes resultados en tan solo un mes. Seguir leyendo.